Y lo que quiera que seas, siempre seré más, tú y yo. Allí, allí, una historia de dolor. Y eso es, la nueva onda, del grupo Elixir, con Abou. Allí, allí, entregué el corazón. Allí, allí, me pagaste convención. Allí, allí, un tiempo de historia de amor, después de historia de amor, y te reíste de mi cariño. Yo, que nunca nadie conocí, yo, que nunca estuve enamorado, caí en tus redes y me atrapaste. Pero allí, allí, me pagaste convicción. Allí, allí, soy nada sin tu amor. Y una vez más, la próxima de tu amor, Elixir. Allí, allí, una historia de dolor. Allí, allí, yo entregué mi corazón. No recuerdo esta primera vez, que la madre sin reconocer. No había nadie como tú. Hasta que un día yo te escribí, y una carta yo contré en mi cuarto. Pero te viste para siempre. Y lo deseas, y lo deseas, yo deseo lo mejor, Elixir. Andi, 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 me quieres ir tu cariño. Andi, 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 no soy nada sin tu amor. Andi, Andi, no soy nada sin tu amor. Prisionero de tu secreto. Y lo deseas, y lo deseas, y lo deseas, Y lo deseas, y lo deseas. Andi, Andi, andi.